¿Por qué murió el Señor Jesús? ¿Por qué vino a morir? El Señor Jesús, aquí el Cordero de Dios que viene a morir una muerte que no era para Él, era inocente. ¿Por qué? Bueno, y acá está el asunto de la justicia. El Señor Jesús murió para resolver un gran dilema que tenemos todos los humanos. Y el dilema que el Señor Jesús vino a resolver dice así. ¿Cómo puede Dios, que es santo, tratar por justo a un injusto? ¿Empezó de nuevo? Dale. ¿Cómo hace Dios, que es santo, para tratar por justo a un injusto? Por ejemplo, como a mí, o como a vos, o como a los dos papás que estaban aquí más temprano, o como a cada uno de los que ha creído en la obra del Señor Jesús. ¿Por qué Dios nos trata como justos, si nosotros somos injustos? ¿Cómo hace Dios para saldar y seguir siendo santo? ¿Cómo hace? Bueno, aquí el Señor, Dios cargó sobre la persona del Señor Jesús nuestra maldad, nuestra cuenta. Y Jesús lo que hizo fue morir una muerte sustitutoria. No murió una muerte por Él, sino que Él era inocente. Él cargó sobre sí la ira de Dios. Esto lo mencionamos más temprano. La ira de Dios fue sobre el Señor Jesús. ¿Cómo para que el Señor, en el momento de la crucifixión, dijera, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuenta mía la pagó el Señor Jesús. Y esto hace que ahora Dios me mire y me vea sin cuenta, sin la cuenta. Y entonces puede seguir siendo justo, porque Él sació su justicia en la persona del Señor Jesús, y me ve a mí perdonado, porque el Señor Jesús pagó por mí. Yo pegué, yo pegué, el pecado se paga con la muerte, Cristo murió por mí. El hecho de justicia es que hoy seamos nosotros tratados como justos, aún siendo injustos. Y hay un hecho de justicia que fue completado en el Señor Jesús. La justicia de Dios está satisfecha en todo aquel que se arrepiente y se confiesa. Ah, bueno, bueno, ese es un paso, ¿no? Porque si bien esto es un hecho que abarca la humanidad completa, el ser acreedor de eso requiere de mí un movimiento de voluntad, ¿verdad? Claro, claro, porque el Señor Jesús murió por todos, pero es todo aquel que en Él cree que no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ahí me toca hacer algo a mí, me toca creer, me toca recibirlo, me toca aceptarlo. Claro, yo tengo que... Para hablarlo en cuestiones de vida concreta, práctica, este es un hecho de justicia, es un hecho de índole espiritual, pero en la vida, ¿qué gana uno al cambio de trato de Dios conmigo? O sea, Dios, yo era un pecador, condenado a muerte, y ahora estoy justificado. Mirá, recién acabamos de tener en vivo y en directo un testimonio de esto. Luis, que contó su historia... Hugo, Huguito. Contó, habló de paz, de la paz que Dios da, y la paz que Dios da es por el perdón de nuestros pecados, porque nosotros no tenemos un dedo que nos acusa, y cuando hemos sido perdonados, en nuestro corazón reina la paz. Claro, ¿cómo nos va a reinar la paz si la justicia de Dios está satisfecha? El juez no nos acusa, no hay un benedicto contrario, no hay adversidad de parte de Dios, está en paz. El vecino, al cual él le habló del Señor, el vecino no aceptó, no entendió, prefirió otro camino, ¿y qué camino fue? Y fue un camino tortuoso, dificultoso, ¿y por qué? Y porque tiene la ira de Dios, el dedo acusador de su conciencia, cargándole las tintas todos los días, como le pasa a cada persona que está resistiéndose a la misericordia de Dios. Vos sabés que el centro de la condenación es que la luz vino al mundo, y los hombres aman más las tinieblas que la luz. O sea, que el hecho de rechazar la obra del Señor Jesús, este hecho extraordinario que ocurrió en la Cruz del Calvario, es el centro de la condena. O sea, una persona por su parte, fue muy útil ver cómo una persona que llega a la fe, empieza a escuchar la palabra de Dios, y va creciendo en la fe, se va fortaleciendo, fortaleciendo, y tiene otro tropiezo con el fallecimiento de su otra hija, y sin embargo siguen adelante, eso que es, esa es la vida nueva que viene del Señor por la obra del Espíritu Santo.